Estos son los escándalos de Adán Augusto, titular de la Secretaría de Gobernación. Uno de los escándalos más sonados del actual titular de la SEGOV, Adán Augusto López, es que defendió la corrupción en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, luego de que entregaron contratos de compra de medicinas y material hospitalario a una empresa de construcción. También cabe hacer énfasis en que Adán Augusto López es un político cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2006 fue coordinador de su campaña presidencial en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Además, al igual que López Obrador, inició su carrera política en el PRI, después se cambió al PRD y finalmente a Morena, partido que lo postuló a la gobernatura en 2018. También cabe recordar la ocasión de aquel noviembre 2021 cuando Adán Augusto culpó a la CFE del desfogue de la presa Peñitas que inundó 17 municipios de Tabasco y afectó a 180.000 personas. Por último, pero no menos importante, hay que recordar que en agosto de 2021 el Pleno del Congreso de Tabasco autorizó para Adán Augusto López pedir préstamos de hasta 500 millones de pesos, mismos que serán pagables hasta dentro de 20 años.